Báilalo, 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 báil ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Para arriba, para arriba, bailando, 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 cruzando! ¡Y atrás! Con las palmas, con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. En un pie, en un pie, en un pie, en un pie. Con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. ¿Y lo estás? De reverso mami, de reverso, de reverso mami, de reverso, de reverso mami. De reverso mami, para la izquierda, para la izquierda, para la derecha, para la derecha, para la derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!